¿Por qué romper objetos nos relaja? Upa. Vieron que hay un lugar donde uno puede ir y destrozar todo. Y romper cosas. Sí. Es como un cuarto. Fui. En Palermo, ¿no? Salí más manija de lo que entré, sí. Ah, querés seguir rompiendo todo, ¿no? Es que me calmó. Fue como... ¿Cómo? Como... Room. Y todo, iba caminando por la calle y veía todo lo que podía ir rompiendo. Como, ay, si estuviera acá... Sí. Cansa, es recansador. Sí, tenés televisores, tenés escritorios, tenés un montón de cosas. Por lo general hay muchas cosas de computadoras, ¿viste? Que no van a ningún lado, tipo monitores. Chatarra que podés romper. Teclados, mucho de eso hay. Mucho. No es que hay vidrios que te podés lastimar. Hace años se pusieron de moda los locales que uno paga para destrozar objetos. Sí. Desde televisores hasta botellas o computadoras, solamente para reducir el estrés. Esta moda empezó en el Reino Unido y después se trasladó a todo el mundo. Desde el punto de vista psicológico, la estrategia de romper objetos para reducir el estrés explica, por la sensación de control y poder que nos genera ese sentimiento que uno tiene. ¿Viste que uno cuando va tomando como una... Sí, la ira, la calentura, claro, la calentura. El poder liberar esa calentura es lo que te libera. Sí, que está... Vos sabés que al principio, como que al menos me pasó a mí, los primeros golpes no eran muy duros. Eran medio con temor, ¿viste? Pero fíjate ese cuerpo ante el estrés nos genera cortisona, ¿se llama? Sí, debe ser. Pero fíjate, si se rompe algo, a veces vos no sé si lo terminás de romper. ¿O soy la única loca yo? No, Cosita, no, claro. Se me cae la computadora y se rompió. Ay, yo la termino de hacer la mierda. La hace pelota. No está bien. Lo voy a hacer ahora. ¡No! Y se me cae una sombra al piso. Dice que uno... El punto está en liberar la tensión. Claro. Uno cuando hace estas cosas libera la tensión. Sí, sí. Ahora, otra psicóloga explica que estuviera muy poco tiempo. Sí. Que no es tan fácil liberar la tensión del cuerpo, la que tenemos los seres humanos, simplemente con romper algo. No, en el momento de decir eso estuvo bueno, pero bueno... Para mí es como una descarga a tierra. ¿Viste la gente que necesita pegar una trompada a la pared? Sí. Ah, no entiende esas cosas. Hay muchas de esas. Lo que pasa es que depende. Hay momentos que uno ha tenido tanta, tanta vibra que... ¡Oh! Que tiene que... ¿Qué? Que parece que la bronca... Se cagar, si se pasa. Es esa necesidad de que la bronca sea física, que se descargue en lo físico, no solo en un... ¡Aaah! En un grito. ¡Aaah! Bueno, yo una vez discutiendo con alguien conocí el estado de emoción violenta. Sí. Porque yo lo único que quería es que le diera un infarto. ¿Él estaba muy violento? Sí. Ah, bueno, sí. Te digo... No, yo también, ¿eh? No, te digo que estoy viendo videos y te digo qué placer cómo vuelan esos veladores y destruyen platos de una manera tan linda. Vos te vendrías bien, Emiliana. Vos sos de la emoción contenida. Agarran un bate de béisbol y agarran una masa gigante y le dan con todo. Y el tipo está tan contento. ¿Y qué tenés? ¿Una máscara? Un casco y una máscara. ¿Y qué les gustaría romper en este momento? Los huevos. No. No, te dan un enterito también para... ¿Qué? No, nada. ¿Qué voy a decir? ¿Sí te escuché yo? Un culo. Iba a decir. No, doctor. Ah, no. Era un chiste, era un chiste. Por favor, doctor. Víjese. Era una picardía. Bebé, ¿qué sucederá a romper? Estaba pensando. Televisores no es tan satisfactorio, me parece. Un buen piano, ¿no? Piano podría ser. Guitarra, bebé. Un bazar, una guitarra no está mal, ¿eh? Bien rocker. Sí, no. A mí me gustaría, si me aseguran que no me pasa nada, un ventanal de vidrio. Tomo, no te va a pasar nada. Le tenés ganas a este, ¿no? ¿Querés probar con este? Le tenés ganas, claro. Escúchame, Fernanda. Bien protegido y todo. Bien protegido. En el medio así hacerle... ¿Sabés qué rompería? Un auto. Un auto. Un auto, puede estar bueno. El chiquito que tenías antes de haberlo agarrado. El chiquito, ahí está con bronca, le das con todo y con una masa. No, yo lo quería. Lo destrozás. Lo quería mucho el chiquito. Vuela la batería, rompes todo. Nunca golpearon nada así con fuerza. Yo rompí televisor en un video con Jimena Barón. Ah, es cierto. Y tacos altos. Es cierto. Es cierto. ¿Y te sentís mejor? ¿Te liberó? ¿Te liberó un poco? No, lo gracioso era que tenías que filmarlo. Entonces me dijeron, bueno, concéntrate, concéntrate. Tenés que dar bien, claro. Claro, no, no. Había una sola tele. Me iba a traer diez televisores para que yo rompiera. Y era un televisor viejo. Claro. A mí me... No, no, es que me... Me generó una situación de violencia interna, ¿viste? Porque además conocés tu ira. Claro, pero porque aparte no es que yo estaba libre. Tenía 20 personas mirándome. Entonces, ¿estás gorda? ¿Qué le pasa? ¿Y qué le... Vieron que ahora está muy de moda también los videos de Instagram que vemos? El tema de tocar. ¿Cómo tocar? Viste que hay gente que toca, no sé, que toca lana o que toca o que rasca. Ah, sí. O que corta jabón. Tiene un nombre eso. Sí. Yo miro tipos nada más en Instagram. Sí, sí. Tiene nombre así como los que... Mujeres hermosas. Hay una que abre con unas uñas largas, abre como unos paquetes de... ¿Tapping se llama? Tapping. Tapping. ¿Qué les gustaría tocar? ¿Dónde les gustaría meter la mano? Bueno, cuando te traen un regalo que está con... Con el burbuja. Con la burbuja. Ese sí, es buenísimo. Ese es toda la vida. Es buenísimo. ¿Reventar las burbujitas? Reventar las burbujitas. Sí. No, a mí me gustaría meter la mano donde hacen las gomitas, ¿viste? Los yumi. Meter la mano en los yumi. Que se me salga todo. Y después comerlo. Pero sí, algo gomoso. Sí, tocar con un marshmallow o algo así. Eso sí. Un malvavisco. Malvavisco. Esto, esto, esto es. Esto es tapping. Escucha. O se llama A-S-R. A-S-R. ¿Qué significa? Respuesta... A-S-R-A-S-R-A-S-O-S-A-S-O-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S. Cosas, así. ¿Ves? ¿Y este qué hace? Esta es una loca que está haciendo así. Con chocos. Significa respuesta sensorial meridiana autónoma. En español, ¿no? Ah, pero este es de ruidos. Hay otros de textura. Algunos son de tacto, otros son visuales, otros son de audio. Hay varias cuestiones. Esto me gusta a mí, ¿eh? Me tenso. Esto me agrada. Me agrada hacerlo cuando tenés un pellejito que te salió del dedo. Todo el tiempo. Y enganchás ahí la sábana, por ejemplo. Enganchás algo y suena, me encanta. ¿Mete roce ahí? Sí, me encanta. Dejate la uña larga. ¿De qué habla, Rayo? Un pellejo. Te sale un pedacito de piel del costadito y se te queda enganchado. ¿Viste? Nunca te pasó. Sí, sí, pero... Rosando. Estás en la cámara, en algún lado. Tenés alfombra, tenés sillón. Yo no lo disfruto. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Qué tipo raro, ché. Rayo está. Pero estoy hablando de cosas que me parece que le pasan a todos. Lo que pasa a ustedes es lo disfruto. Lo de las burbujas, sí, eso sí. No creas. Yo me he visto a mujer, pero esa cosa... Ya que pensamos que lo habíamos visto todo. Me preocupa porque pienso que a lo mejor el chico este es un Shekin'en High, ¿lo entendés? Un Shekin'en High. Un Shekin'en High. Y Anita. Otra cara. Ahora sí está escuchando a Anita. Pero a Anita no le gusta. Hay mucha gente que se hizo fanática de los que hacen lecturas, a veces de textos muy largos, en voz muy baja. Ay, eso los odio. Oh, los odio. Hay mucha gente que dice que la tranquiliza la... Me tensa. Ah, bueno. Hay mucha gente que le funciona. Hay una publicidad de papas fritas, así. Hay superestrellas. O sea, hay gente que se han hecho famosísimos con esto. Y hacen los ruiditos. Yo ayer volví manejando y estaba rezando el rosario y lo rezaba con una grabación. Y digo, ¡ay, esta reza el rosario con tan poca gracia! Porque era, Dios te salve María, Shekin'en High. ¡No! Se le pone onda. Como la marcha de San Lorenzo se canta. Es una cosa alegre.